Tocáptalo más de... Rompela, rompela Aquí ya lo baba, baile Aquí se lo que se culo más chique Agacha, si agacha la niema Que eso es machuca, machucalo así Machucalo, machucalo, machucalo Así, machucalo, machucalo, machucalo Así, machucalo, 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 machucalo Y hay Shadow produciendo Ese culo en la pista es todo de natal Y a su novio en la party, eso lo boté El momento es único y es aprovechar En el cuarto me acercé Quita noches de maldad de después Y una pastillita es molly Pa' que ella se ponga más hornet La que se da vuelta por mucho alcoholity Ella con un cuerpo que mueve brutality Ella lo mueve, lo mueve bien duro Como lo más chica con ese culo Me gustan así como yo, bien bandidos Los que por la noche te dan castigo Bien duro, bien duro, bien duro Bien duro, bien duro, bien duro Ey, para, 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 para la pista y Shadow Y que la mami no Que no pare 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 De bebé Que no pare 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 De bebé Ya lo mueve, lo mueve bien duro Como lo más chica con ese culo Me gustan así como yo, bien bandidos Los que por la noche te dan castigo Así que machucalo, machucalo, machucalo Así que machucalo, machucalo, machucalo Así que machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Una nena flomo, toma a mí Que le gusta fumar de mi marido Y cante como wasabi De tantas pastillitas se bajó hasta el pan En breve quiere desaparecer Y rose, llena el cuello y yo la besé Pa' que ese muñeque se intentó Que me entra en el deporte Está en ese choque, sensación del blogger Y la que so, la que soporte Trasera grande pero de naturaleza Ella satea pero a este sí le reza Será la coque se sube hasta la cabeza Y ella lo va, 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 baile A que ese lo que ese culo me estique Agacha, se agache la nena A que esos machucos A que esa madre quede morada Y ella enamorada Oye bro, eso es yo, soy Santana Con ella te produciendo Rompe Rompe la, rompe la, rompe la Y ella mira el rey del Dembo ¡Rompa!